DALES Calidad Original Crew Rec Records Sigo parón en mismo lugar Sigo parón en mismo lugar Todavía no me quiero pegar Todavía no me quiero pegar Pero estén atentos, ya va a llegar el momento para explotar Vas a ver como esta mierda empieza a sonar Por ahora me mantengo tranquilo mis panas Si me katean no me hago drama Sigo escribiendo no me hago drama Cansado de todo esto más que repro Busco una cama No intente pasarme por encima con sus rimas Que estoy en llamas Estar con mi familia solo te pido Sigo frustrado alterado Pero sigo mezclando Los mejores sonidos Eso me hace sentirme más que vivo A veces me paso Pero trafazo cada trazo negro si estoy ido ¿Para qué quiero una competencia? Para agradarle a la audiencia Prefiero encerrarme en un estudio Alimentar mi conciencia Y ganar más experiencia No para ser el mejor Si no porque escribir para mí es una urgencia Si en realidad todos queremos vivir de esto Vivir de esto Todos nos ilusionamos Y nos comemos el cuento Pero al menos lo acepto Y no me como la de super rapero Me quedo con ser honesto Ya que sé que si lo hago crezco Me río del oloro Me río del oloro Solo hablan de los demás Son todos bobos Son todos bobos Ellos repitiendo Nosotros buscando más modos No gané nada Pero si estoy con mis panas Lo tengo todo Sigo con mis amigos en el lugar que crecimos Respetando principios Somos ambiciosos de rap y sé que vamos en buen camino No me frustro porque no hate algún tarado Si sé que el original Tiene asegurado el mejor destino Sigo padrón en el mismo lugar Sigo padrón en el mismo lugar Todavía no me quiero pegar Todavía no me quiero pegar Pero estén atentos Ya va a llegar el momento para explotar Vas a ver como esta mierda Empieza a sonar Sigo padrón en el mismo lugar Sigo padrón en el mismo lugar Todavía no me quiero pegar Todavía no me quiero pegar Pero estén atentos Ya va a llegar el momento para explotar Vas a ver como esta mierda Empieza a sonar